Ahora les contamos que el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, ofició una misa en el marco de la caminata Huella Ternura. Esta acción de movilización social busca denunciar todo acto de violencia contra niños y niñas. Nuestro compañero Alex Vigo tiene mayor información. Gracias, colegas. Momentos en que el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, ha firmado el pacto de ternura contra la violencia infantil. Esto minutos después de haber participado en la Santa Misa en la Catedral de Lima, el arzobispo de Lima Metropolitana, Monseñor Carlos Castillo, se une en este momento a la caminata Huellas de Ternura. Importante esta actividad que viene recorriendo toda América Latina y el Caribe, desde México hasta la Patagonia. Con una cometa como símbolo de la niñez llena de pactos de ternura. En nuestro país, esta caminata Huellas de Ternura dio su inicio el 1 de marzo y hoy ha llegado ya a nuestra capital. Y cuenta con la participación del arzobispo de Lima Metropolitana, Carlos Castillo, quien ya se ha unido a este pacto de ternura contra la violencia infantil. Vamos a conversar rápidamente con el arzobispo de Lima. Estamos para TV Perú. Cuéntenos el significado de este pacto y que tiene que ver mucho contra la violencia hacia niños y niñas. Es una decisión de varias instituciones a nivel mundial, pero a nivel sobre todo de América Latina, del CELAM, del CEAS, de la Cáritas, de los colegios Fe y Alegría, de varias instituciones que han hecho posible que ese pacto lo avancemos para que eliminemos la violencia del trato con los niños. Y por eso debemos unirnos todos, que es la causa del Señor, la causa de los cristianos también. Precisamente acá estamos viendo la cometa de la ternura. ¿Cuál es el significado de esta cometa que va a volar por distintos países? Que debe volar por todos los aires la esperanza. Y por eso debemos estar unidos para que haya ternura en todas partes y se vea por los aires. Que se respire el aire de un verdadero mundo y una América Latina que ama, protege y promueve a los niños. Monseñor, en su mensaje, bueno, parte de lo que viene ocurriendo aquí, en los exteriores de la Catedral de Lima, con la participación del Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, en su participación en esta caminata Huellas de Ternura, que como hemos señalado, extendido por distintos países, desde México, ha llegado a nuestro país. El objetivo es que pueda llegar hasta la Patagonia con este mensaje que hemos escuchado de la propia voz del arzobispo de Lima. Él está dando su bendición a esta cometa de la ternura que se estará trasladando por las principales calles de, no solo de Lima, sino también hacia el sur, posteriormente hacia el Callao, llegará también vía Ica, posteriormente a Arequipa, a la ciudad de Moyendo, a Chala, a Moquegua. Durante 15 días estará en nuestro país para luego llegar hasta Bolivia por desaguadero y continuar su recorrido por el sur de nuestro continente. La muestra de afectos también por parte de cientos de devotos que se han dado cita aquí en los exteriores de la Catedral de Lima. Por parte del mensaje que ha dado el día de hoy en la homilía, también es importante señalar el mensaje que ha dado el arzobispo de Lima. Ha hablado de la tentación que existe por el poder, la tentación que existe también por el poder religioso y la tentación que existe por el poder del hambre. Dando cuenta de que a veces las personas son capaces de cualquier cosa cuando tienen hambre, esto también puede ser interpretado de distintas maneras. Y también hablando sobre la tentación por el poder, no es correcto sentirse igual que Dios, sentirse un todopoderoso. Ante los problemas que generan las tentaciones por el poder, ha señalado el arzobispo de Lima que siempre estará presente el camino del Señor. La oportunidad que tiene cada persona por girar hacia el camino correcto y estar de lado del Señor siempre está presente depende de la decisión de cada uno. Es lo que ha dado el día de hoy como mensaje el arzobispo de Lima a cientos de devotos aquí en la Catedral y luego en la participación uniéndose a esta caminata Huellas de Ternura. Parte del mensaje entonces el día de hoy aquí en el centro de Lima. Adelante colegas con más detalles en Estudios Centrales.